Diccionario. Arroba diccionario. Criminal, es un adjetivo que se refiere a cualquier persona que ha cometido un delito o que se dedica a realizar actos ilícitos. En un contexto más amplio, el término también puede describir comportamientos, acciones o actividades que son contrarias a la ley y que pueden implicar una intención maliciosa o perjudicial hacia otros. Los criminales, pueden ser clasificados en diferentes categorías según la naturaleza de sus delitos, como crímenes violentos, crímenes contra la propiedad o delitos económicos. El uso del término también puede conllevar connotaciones sociales y psicológicas, y a menudo se asocia con la noción de responsabilidad y las consecuencias legales que resultan de sus acciones.